¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y das sentido toda mi vida con tu querer No me entiendo, no me entiendo Yo vi tu memos de caja, señorita Pero no me entiendo, no me entiendo Me escucha bien, señorita No me entiendo, no me entiendo Quédate cerca de mí Me escucha bien, señorita Chau de que copal bien mil para No me entiendo, no me entiendo